Saludos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Una vez más, aquí con ustedes, en Noticias con William Rodríguez por El Puerto TV. Como siempre, muchas cosas que han pasado en las últimas horas, pues aquí las compartimos con ustedes. Y qué bueno que podemos estar de regreso en esta fecha. Bueno, después de muchas horas de trabajo, tanto en el día de ayer como antes de ayer, pues estamos aquí con un pequeño retraso porque hay que trabajar duro siempre, señores, en cada mañana. Y hoy no ha sido la excepción. Gracias, muchas gracias a todos los que nos sintonizan aquí y allá. Este es un programa al servicio de la comunidad dominicana, sí, de la comunidad dominicana que está con nosotros permanentemente en República Dominicana y en cualquier parte del mundo. La comunidad dominicana se entera por aquí, por El Puerto TV. Y qué bueno, qué bueno que podemos contar con ustedes en esta jornada informativa. Y qué bueno que cada mañana, pues, ustedes nos acompañan porque de verdad, señores, que este programa es para que la gente esté informada. Y si usted no nos ve, pues nosotros no estamos haciendo nada con hacer un programa. Porque ¿para quién lo hacemos? Es para ustedes. Por eso es tan interesante que usted, pues, esté con nosotros permanentemente en este resumen informativo. Porque quisiéramos durar más tiempo, pero no podemos estar el día completo aquí sentados. Tenemos que hacer un resumen de las informaciones del día y después, pues, déjáselo a usted de ahí para que se puedan mantener enterados. Hoy, al igual que en días anteriores, las noticias están matizadas por la elección de las nuevas autoridades en República Dominicana. Todavía no se define del todo cuáles serán los nuevos diputados. Ya así está prácticamente definido cuál será la composición del Senado de la República. Y como ustedes sabrán, también está definido el caso del Poder Ejecutivo, quien es el nuevo presidente. El nuevo presidente de la República Dominicana, ya todos sabemos, que será Luis Abinader Corona a partir del 16 de agosto. Y también, pues, ya todos saben que la vicepresidenta será Raquel Peña. Y que hay muchas, muchas cosas que van a cambiar. Porque cuando llega un nuevo gobierno, pues, llega con un nuevo librito. Y van a, entonces, a tener que ocupar posiciones nuevos funcionarios. Y ya veremos caras nuevas, por fin, por fin. Señores, hay gente que está en la administración pública desde que comenzó el gobierno del PLD y nunca más han salido de ahí. Entonces, es justo que, ¿verdad?, que le den paso a otro. Eso será muy pronto. Estarán dando paso a otro el 16 de agosto. El 16 de agosto, por fin, tendremos un nuevo superintendente de seguro. Ese puerto lo ocupa Euclides Gutiérrez Félix desde hace muchos años. Y no hay quien le toque porque es un miembro del comité político. Y si comenzamos a revisar... Bueno, pues, vámonos, señores, sí. Vámonos al resumen de las noticias. Y en breve, pues, estaremos hablando de todo eso que tiene que ver con el nuevo gobierno. Ramón Alburquerque. Ay, 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 ay. Están apareciendo ya. Están apareciendo los nuevos zorros de el viejo PRD diciendo aquí estoy. Y aparece un alburquerque después que se ha puesto a circular una lista con los nombres del supuesto un gabinete que va a tener el nuevo presidente Luis Abinader donde no se incluyen nombres de esos viejos zorros del antiguo PRD. Bueno, de los nombres de ese antiguo PRD solo pude ver en esa lista que me entregaron que anda rodando por ahí que es pública solo se ven los nombres de Eligio Jaques que lo ponen como ministro de Agricultura que no es oficial, señores. es una lista es una lista que se da a conocer pero que no es oficial, repito. Entonces, están los nombres de Eligio Jaques en Agricultura y de Orlando Jorge Mera como presidente del Indotel. Pero dice Ramón Alburquerque que hay puestos de empleados públicos que no pueden ser tocados. Bueno y esa es una una realidad porque hay gente que cree que los empleados públicos pueden todos ir para afuera no hay que tomar en cuenta cuando los empleados son de carrera que hay un protocolo para usted retirar un empleado un empleado de carrera de la administración pública pero también hay que tomar en cuenta si es un empleado que tiene si es un empleado que si es un empleado que tiene que tiene que realizar alguna función específica en la administración es decir un técnico calificado todo eso pues hay que tomar en cuenta pero la gente hay gente que cree que llegaron al poder y para arrasar con todo no es así entonces Ramón Alburquerque que fue presidente del Senado expresa que los rumores de que el 16 de agosto miles de ciudadanos podrían perder su empleo crean gran confusión con los empleados públicos parte de los cuales no pueden ser tocados y lo está convirtiendo Ramón Alburquerque quien es dirigente del PRM más de 52 mil empresas han solicitado suspensión suspensión de contratos laborales es una crisis que padece el país fruto de la pandemia muchas empresas muchas empresas solicitando solicitando suspensión de trabajadores abinader abinader supera los dos millones de votos bueno ahí está abinader ya tiene más de dos millones de votos y siguen contando porque todavía no termina no terminan de contar la OEA dice que las elecciones brindan oportunidad a república dominicana para erradicar prácticas perniciosas si si los funcionarios nuevos de el gobierno de abinader se están mirando en el espejo de los que se van deben dejar de lado ciertas prácticas dice dice aquí un informe que las ayudas sociales llevaron a Félix Bautista a ser reelegido como senador en San Juan yo digo que no que lo que pasó con Félix Bautista es que aparte de sus votos contó con la ayuda de el sector de Lionel así mismo es señor así mismo es que Félix Bautista pues tuvo ese 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 reparo de votos y pudo ganar igual que el caso de Dionis Sánchez que logró ganar en Pedernales y son dos senadores leonialistas los dos o sea que en el senado Leonel Fernández tendrá una gran cuota tiene tiene mucha gente ¿por qué? porque usted le suma le sumaría eso a los otros que tenga Leonel y son más ley de castigo ha marcado estrenos de gobierno y que ha pasado nada los casos de corrupción siguen ahí impune la demanda que le hacen a Binader es precisamente que hay que castigar a los corruptos la oposición tendrá mayoría en el senado de la república de acuerdo con los resultados preliminares de la junta de transición el partido empresario dominicano domina la mayoría de las posiciones para los senadores del país entonces es la oposición ahora pero cuando llegue al gobierno será el gobierno o sea que es el gobierno que va a tener la mayoría en el senado aunque no será una mayoría tan absoluta como la que tenía el PLD pero si tendrá mayoría y más tendrá mayoría con los demás que son sus aliados también porque los que han ido aliados con el PRM tienen la segunda parte de los senadores los comicios sellan el descalabro de dos íconos PRM supera al PLD por más de 600.000 votos bueno y eso es mucho 600.000 votos bueno dicen dicen algunos que la diferencia es más grande porque como Leónel Fernández se fue ya son votos que se supone salieron del PLD también pero también del PLD salieron muchos votos que fueron derechito derechito a donde a Binader esa es la historia para que un partido gane con una absoluta mayoría el presidente Danilo Medina emitió un decreto mediante el cual designa una comisión para la transición presidencial ahora está pendiente que Luis Abinader haga lo mismo y esas dos comisiones comiencen de una vez a trabajar en lo que será el traspaso de mando y llueven las felicitaciones a Luis Abinader por el triunfo electoral de todo el mundo le están llegando al nuevo presidente dominicano las felicitaciones por su triunfo en las elecciones presidenciales señores y ya el COVID-19 lleva lleva más de 800 muertes en República Dominicana ay Dios mío qué caso este del COVID y médicos se revelan que el 80% de las camas de intensivos están llenas yo 80% de camas de intensivos llenas precaria la situación por el COVID-19 en la República Dominicana y la Junta Central Electoral ya concluyó el conteo senatorial de unas 14 provincias y sigue avanzando bueno vamos a esperar que se concluya todo eso y que verdad a partir de hoy el presidente electo definirá el equipo que lo va a acompañar Luis Amina del Corona presidente electo de la República Dominicana de 2020 2004 se hizo acompañar de varios profesionales de la economía durante el proceso electoral de los cuales seis trabajan directamente con el próximo mandatario vamos a esperar a ver cuál será el gabinete que va a presentar definitivamente el presidente electo porque hay expectativa y hay gente que está especulando y diciendo pero no no es nada oficial todavía y en ese equipo hay muchos funcionarios y mucha gente que tiene condiciones para optar por puestos y por eso se barajan muchos nombres y se dice muchas cosas pero hay que esperar señores y asesores del Banco Central ya comienzan ya comienzan a decir cosas los asesores del Banco Central quienes están diciendo que se debe que se debe mantener dicen los asesores del Banco Central que se debe seguir con las medidas económicas y yo y yo me pregunto oh pero ven acá ¿no se han conformado con tener a la República Dominicana metida en un embrollo económico raro durante todo este tiempo y quieren seguir todavía recomendándonos que sigamos más con el mismo modelo yo a veces no entiendo no entiendo que es lo que pretenden ellos son asesores ahora en el gobierno ¿verdad? de el PLD y quieren seguir siendo asesores en el próximo gobierno pues ya comenzaron a dar sus opiniones de 1982 a la fecha el Congreso también es de los artistas el 16 de agosto de 1982 marcó una nueva etapa en la República Dominicana la política abría las ventanas a rostros que nos representarían en el Congreso de la República que por primera vez tenían la representación o la presencia de figuras del canto popular bueno por ahí pasó Johnny Ventura Johnny Ventura fue diputado también Sergio Vargas y ahora va al Senado de la República Héctor Acosta el Torito vamos a esperar a ver cómo le irá a el Torito Héctor Acosta en sus nuevas funciones funciones como 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 el Senador de la República en representación de la provincia Monseñor Nohuel sería interesantísimo lo que pueda hacer Héctor Acosta como Senador por su provincia Monseñor Nohuel ¿por qué? porque generalmente hemos tenido en esa funciones a políticos políticos que van a hacer política desde ahí pero sería interesante contar con gente que vayan a ser más comunitarios que vayan a preocuparse más por la comunidad y creo sin temor a equivocarme que ese es el caso de Héctor Acosta el Torito Héctor Acosta es un joven de Bonao que al igual que otros de su generación están muy preocupados por el futuro de su pueblo y podrían hacer grandes aportes por el mismo entonces los aportes de Héctor Acosta podrían ser más comunitarios que políticos vamos a esperar a ver cómo le va a Héctor Acosta bueno y mucha gente conectado desde temprano aquí en el chat del canal de YouTube de William Rodríguez gracias muchas gracias por estar con nosotros ahí están ellos ahí está como de costumbre Gina Gina Peña que siempre está cocinando gracias buenos días Gina Jesús Martínez ahí está Jesús Martínez como siempre muy activo dice eh dice que quieren enajayo a todos dice Jesús Martínez incluyendo a Líondale Fernández pero tú sabes que Líondale Fernández es aliado del gobierno nuevo con ese no se van a meter Simeón Rosario buenos días dice saludos desde Luisiana Simeón Rosario Mili Rodríguez gracias gracias a Mili por estar con nosotros Eduardo Valerio gracias gracias a María que está con nosotros ahí María Aufa gracias también a José Luis Reyes Corporal Porfirio Rodríguez Eduardo Valerio todos en sintonía bien temprano aquí en el canal de YouTube de William Rodríguez y dice Mili Rodríguez que hay que darle a compartir y hay que darle like a la transmisión ya lo saben ustedes Eduardo Valerio ahí también veo a Luis Alejandro Pagán Tavares buenos días don Luis Eduardo Valerio gracias muchas gracias por estar con nosotros Isabel Isabel gracias por estar con nosotros Isabel que hacía día que no la veíamos ahí en el chat gracias también a Félix Ovalle a José Tellería gracias a Domingo Hilario Eduardo Valerio a Luis Alejandro Pagán que siempre está muy activo en el chat al igual que a Ramón Cáceres Eduardo Valerio Alberto Guzmán gracias gracias Alberto por estar con nosotros con una gran actividad gracias a Domingo Hilario Ángel Manuel Matos Medina gracias a todos a todos los que están en sintonía gracias gracias a todos y gracias también a los que están pues más tarde a través de esta cuenta personal de William Rodríguez en YouTube recuerden que nosotros transmitimos en la cuenta personal de William Rodríguez por YouTube porque tenemos un bloqueo en la cuenta oficial del canal que es el Puerto TV que no nos permite salir en vivo aunque más tarde este programa también se transmite por el Puerto TV en YouTube pero de manera ya definida o sea de manera que ya ha pasado y entonces cuando pasa es que nosotros lo retransmitimos por el canal de el Puerto TV en YouTube de toda forma es el canal oficial y pronto pues esperamos ya poder utilizar este canal para las transmisiones de en vivo que todavía no podemos hacerla también quiero llevar saludos muy especiales a quienes están con nosotros pero antes déjame decir que también está ahí con nosotros en el canal de YouTube Manuel de la Cruz gracias gracias a Manuel de la Cruz y en Facebook en el Facebook de el Puerto TV están conectados Javier Reynoso está conectado Ramón Cruz Leo Mejía Juana Reyes Félix Rosario Juan Elías Lebrón José Victoriano Raúl Cálido también Raúl bueno acá hay este apellido Raúl Caído no puede ser Caído porque la gente no tiene un apellido sí verdad y dice buenos días saludos desde Villa Alta gracias Raúl bueno Raúl saludo para ti Roberto Troncoso Ángel Almanzar gracias gracias buenos días Ángel Juan Elías Lebrón gracias por estar activo ahí en el chat de Facebook de El Puerto TV mucha gente señores pendiente a todas estas actividades y nosotros pues aquí listo para compartir con ustedes todas las informaciones que podrían o que están sobre el tapete en este día aquí en República Dominicana y ahí allá y cuántas cosas cuántas expectativas hay por todos lados en la República Dominicana aquí entramos con el detalle de las informaciones para este día que es un gran día a que diga la fecha que no la dije bueno hoy estamos a 7 de julio del año 2020 y es martes bueno señores hay gran preocupación en muchas demarcaciones en muchas provincias porque todavía todavía no se define el los diputados específicamente que van a ocupar las curules en el nuevo cuatro año que se inicia el 16 de agosto si hay algo que anotar que es un récord y es un récord que invita a la reflexión al PLD ¿cómo es posible señores que un solo partido haya arrasado con todos los diputados de ultramar? eso según mi punto de vista no es positivo para la diáspora y menos cuando los diputados van a ser todos del mismo partido de gobierno porque si dijéramos que ganó en la diáspora todos los diputados la oposición bueno esos opositores van a pelear van a defender el gobierno pero ganar en la diáspora todos los diputados el gobierno entonces no habrá eh opositores que puedan denunciar las cosas malas que estén ocurriendo en la diáspora desde el congreso nacional así que eso nos lleva a nosotros a decir que tendríamos entonces tendríamos entonces que eh apelar a los ciudadanos común y corriente para que hagan las denuncias que de las cosas negativas porque tendremos un problema no tendremos eh quien esté denunciando eh interno en la cámara de diputados porque serán diputados parte del mismo gobierno pero esa es la situación mis hermanos y bueno aquí están los resultados hasta ahora de los votos en la diáspora voto que cuando uno lo ve dice pero vea acá no había fue solo que fue el BRM no había otro partido eso es lo que aparenta como que no había más partido miren eso esa es la circuncrición número uno donde el PRM y aliados se llevó el 56.55% de los votos y hay quienes hablan que el PLD tendría los tres los tres diputados de esa demarcación yo creo que en el caso de esa circuncrición número uno que tiene tres diputados habría que esperar a ver si le alcanzan los votos a el BRM para llevarse las tres diputaciones hay que asegurar que sí yo creo que hay que esperar que se cuente verdad creo yo que hay que esperar que se cuenten y que se aplique el método de que se le aplique a ver si le alcanzaron los votos para llevarse los tres escaños yo creo que dos están seguros el tercero habría que esperar yo creo yo creo que hay que esperar yo creo que hay que esperar porque hay gente que son muy ligeros no no los tres cuando son tres yo creo que hay que esperar creo que hay que esperar con teo yo no con eso con esos números que lleva la proyección hasta ahora no da que se lleven los tres pero hay quienes dicen que sí que va a ganar los tres vamos a esperar de todas maneras ahora ya en el caso de la circuncrición número dos no hay ahí no hay tutilla ahí está seguro que se lleva las dos diputaciones que hay de ultramar en esa circuncrición número dos que es la que incluye a Miami Puerto Rico Panamá y las islas del Caribe ahí se llevaría el PRM las dos diputaciones en el caso de Europa y toda esa zona también está el PRM llevándose los dos escaños que hay en ultramar en esa zona ese barrido que hizo el PRM en en esa parte del mundo o sea en la diáspora no es lo mismo de lo que estaría pasando en la ciudad o en las ciudades de República Dominicana y digo que no es lo mismo porque en el caso del país los votos son más repartidos y le toca entonces más el caño a la oposición aunque aunque habría que esperar que se concluya todo el conteo por ejemplo en la circuncrición número uno del distrito nacional como podemos ver el PRM tiene 36% el PLD 24 el partido los partidos de Lionel tienen un promedio de 16.88% entonces eso quiere decir que esos partidos van a tener todos diputados en el Congreso Nacional en la circuncrición número uno pero también también tiene en esa circuncrición número uno un buen porcentaje el partido Alianza País Alianza País tiene 15.26% eso quiere decir que también Alianza País tendrá su representante de seguro porque ahí hay me parece que son cinco o seis diputados con esa correlación que yo veo ahí es posible es posible que queden si son cinco bueno si son cinco creo que vamos a esperar van a estar bien repartidos porque hay quienes hablan de que el PLD tendría dos diputados el PRM dos y los otros de a uno en el caso de esa circuncrición el que sí ya casi seguro que sea diputado es el hijo de Leónel Fernández Omar Fernández que es el que más votos tiene en ese grupo de aliados del partido reformista con las fuerzas de Leónel Fernández ahí están señores los números todavía falta mucha mesa faltan 388 colegios por computar o sea falta más más de la mitad de los colegios por computar en esa circuncrición número uno de el distrito nacional y en el distrito nacional son tres circuncriciones la número dos también le faltan 231 colegios por computar y tiene números parecidos un poco más bajo la número dos los de Leónel Fernández y vamos a esperar a ver qué pasa me dicen que la número uno que qué pasó con que qué pasó con quién con Manizulano no pero Manizulano no él era candidato no 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 se presiona por ningún lado no 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 si sacó poco voto sacó poco voto no puede no podemos decir lo contrario bueno ahí usted puede ver la circuncrición número uno el PNBC tiene el 0.29 0.29% de no hay 0.29% imagínese si sacó algo bueno yo decía anoche que de los candidatos que llevó el PNBC en términos porcentuales el que mejor desempeño tuvo fue el general Percival que es el único que yo he visto con un porcentaje por encima de 3 o sea más del 3% de los votos lo tuvo el general Percival que es el que mejor desempeño ha mostrado de todos los candidatos de todos los candidatos del PNBC y yo digo que los resultados se conocen en los votos y ahí están entonces señores hay muchas demarcaciones que dependen que dependen en gran medida de los de los votos que se de los diputados y hay casos muy especiales ya vieron que en el caso de los senadores y del presidente en términos partidarios fue prácticamente un barrido el que hizo el que hizo el el PRM en los casos de los diputados ya la cosa es diferente pero en la mayoría de la provincia la oposición tiene sus representantes y hay algunos casos donde el asunto es bien reñido bien cerrado y que depende de cómo termine de cómo termine todo todavía hay circuncriciones por ejemplo como la circuncrición número 2 de San Cristóbal donde el asunto está tan reñido que uno no sabe cómo terminará y ese asunto terminaría con un un monto de diputados para uno o para otro por ejemplo en esa circuncrición faltan 54 colegios por computar y está la situación 48.15 a 46.28 que todavía no se puede definir que de un lado ni de otro pero lo que yo había vaticinado señores lo que yo había vaticinado desde hace mucho tiempo que Leonel Fernández en esta área no tenía votos se refleja ahí 3.74% solo sacaron los diputados de Leonel Fernández en esta demarcación número 3 ¿qué pasó? aquí no se hizo campaña por Leonel ahí está la muestra el promedio de Leonel es 8% en adelante en otras demarcaciones aquí tiene 3.74 esa es la muestra de que no se hizo campaña y en términos generales ya aquí se baraja el nombre de los posibles diputados pero hay que esperar que concluya el conteo bueno el PNBC sacó 0.23% en esta circuncrición donde tenía sus candidatos tenía sus candidatos y hubo un supuesto líder que mandó a que votaran por ellos pero sacó 0.23% imagínese usted imagínese usted que líder fue el que mandó a votar que sacó 0.23% entonces ese es el caso de la circuncrición 2 de San Cristóbal en la circuncrición 1 de San Cristóbal también se ve algo semejante 42% para el PRM 36% para el PLD pero faltan 200 colegios por computar ahí en esa demarcación Leonel Fernández tiene 6.98% o sea más de 3 puntos de lo que tendría en el caso de Villa Altagracia y el PRM tiene 0.10% así así está la cosa señores de los partidos políticos en el caso de las diputaciones que reitero hay que esperar ya el curso del día de hoy para que la Junta Central Electoral emita sus emita sus nombres o los nombres de los diputados que resultan electos a veces se especula mucho se dice muchos nombres y no son otras veces se dice lo que son en el caso de un diputado depende muchas veces depende muchas veces de los demás yo decía que el caso del PRM y el PLD en la circuncrición número 2 de Villa Altagracia le veía una ventaja al PLD y es el hecho de que eran tres buenos candidatos contra dos buenos candidatos y dos porque el PRM tenía en su lista una mujer que fue como candidata a diputada pero que no tenía ese nombre para poder obtener esa candidatura y esto le creó dificultades dificultades que la están viviendo y dificultades es que a pesar a pesar de de que el el PRM arrasó con todo en San Cristóbal en esta demarcación tienen dudas de que puedan ganar la mayoría de diputados y podría la oposición quedarse o que no la oposición sino que podría el PLD quedarse con dos diputados y el PRM con uno ahora mismo la proyección le da ventaja al PRM vamos a esperar que se concluya el conteo para ver si termina el PRM con dos legisladores o si termina el PLD con dos y cual sería entonces del PRM el que quedaría fuera si no logra el PRM los dos escaños quedaría fuera el diputado Fran Paulino que yo diría bueno es una pena porque Fran Paulino hizo un gran trabajo ahora me dijo un amigo William nadie sabe cómo es mejor a nosotros quizá nos conviene que Fran Paulino no sea diputado yo me estoy diciendo sí porque si Fran Paulino no sale diputado el gobierno le da un cargo entonces así nosotros nos iríamos a trabajar con él dijo uno de los seguidores de Fran Paulino y esa es la ventaja precisamente del que es candidato por el partido que va a estar en el gobierno de que tiene algún premio de consolación en caso de que pierda ahora los que perdieron del PLD están feos para la foto porque eso no hay donde meterlo bueno señores desde anoche desde anoche comenzaron a circular dar las listas las listas de los posibles la lista de los posibles miembros del gabinete de Luis Abinader Corona y una lista que circula desde anoche dice que la vicepresidenta de la república ustedes saben que es Raquel Peña Rodríguez que dice esta lista que circula desde anoche que José Ignacio Paliza sería el ministro de la presidencia bueno yo sé que algo importante le tocará a Paliza pero Paliza es presidente del PRM entonces estaría dejando el partido solo pero eso es lo que dicen que Lisandro Macarrulla sería el ministro administrativo de la presidencia que Antoliano Peralta sería el consultor jurídico repito esta es una esta no es una lista oficial esta son esta es una lista que se ha puesto a circular con nombres de personas allegadas al nuevo presidente Rafael Chubasque sería el ministro de interior y policía Eduardo Sanz Lobatón el ministro de economía planificación y desarrollo José Vicente José Vicente o sea Jochi Vicente sería el ministro de Hacienda Rafael Fulcar el hombre que estaba al frente de la campaña sería el ministro de Educación oigan oigan este nombre Roberto Ángel Salcedo sería el ministro de Cultura oigan eso Wellington Arnault sería el ministro de Turismo Víctor Elías Atala el ministro de Salud Luis Valdés ministro de Administración Pública hay sigue la lista es una lista amplia es una lista bastante amplia ahí está entonces a donde nos quedamos en el ministro de Administración Pública entonces Santiago Jazmín sería el ministro de Industria y Comercio Alejandro Fernández W sería el superintendente de Bancos Jacobo Fernández el ministro de Obras Públicas Antonio Almonte el ministro de Energía y Mina Martín Robles el vicepresidente ejecutivo de la sede EEEE Deligne Ascensión el ministro de Relaciones Exteriores Kimberly Tavera sería la ministra de la Juventud Yadira Enríquez sería la ministra de la Mujer Fernando Campos ministro de Medio Ambiente Eligio Jaques ministro de Agricultura Alberto Rodríguez ministro de Deportes Amaury Justo Duarte ministro de Trabajo Rafael Santos ministro de Educación Superior Pedro Silverio Álvarez Ese suena como gobernador del Banco Central hay que anotar que Pedro Silverio ya fue funcionario del Banco Central por mucho tiempo o sea que conoce bien el Banco Central Francisco Torres será vicegobernador del Banco Central Samuel Pereira director general de presupuesto Rafael Santos director general de la OISOE Rafael Santos Pérez cuando viene a ver es un hijo de Rafael Santos el profesor Víctor Orlando Bisonoasa Ito sería el director de aduanas Alberto Atala el administrador general del Banco de Reservas y otro cargo que vemos ahí sería para Orlando Jorge Mera que sería el señor presidente de el Indotel Orlando Jorge Mera quien ya ocupó esas funciones en el gobierno de Hipólito Mejía Miguel Seara Jaton sería el director general de impuestos internos ahí también está Javis Suárez director del Intran Adolfo Pérez de León director general de compras y contrataciones públicas Francisco Oli Matos sería el director de comunicaciones de la presidencia Elín Beltrán sería director general de inversión pública también tenemos a Julio Peña que sería el director general de política y logística tributaria otro nombre que suena en esta lista es Julio Peña ya se lo dije de logística tributaria o de legislación tributaria Miguel Núñez sería el director general de crédito público y Miguel Seara Janto bueno Miguel Seara Janto yo no lo dije más para arriba cuando debería haberle dieron dos cargos serían director general de contabilidad gubernamental esos son los puestos que están sonando de todas formas hay que esperar porque no es una lista oficial hay personas que se parecen a esos cargos y que casi seguro lo vayan a ocupar saludo buenos días que nos habla y de dónde buenos días buenos días bendiciones William habla Giovanni desde Italia Giovanni adelante esa lista que te está nombrando ahora hay algunos nombres ahí algunos nombres ahí están un poquito llama un poco la atención como el del hijo de Roberto Salcedo si que saltó en el barco de los triunfadores que Robertito vio que se estaba hundiendo el barco del PLD y se tiró el bote salvavidas del PRM pero imagínense yo no creo yo no creo yo no creo que al Irán a dar un ministerio completo cuando hay tantos intelectuales de el PRM que podrían ocupar ese puesto si yo sé pero usted sabe que la política es así William la política es conveniencia posiblemente eso fue un pacto que hicieron entiende bueno vamos a vamos a vamos a esperar porque tampoco ahí veo nombres de los partidos aliados que hay que darle su puesto a muchos partidos aliados si 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 no eso yo creo que es una especulación más que otra cosa porque no 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 creo que sea tan rápido esa cosa si ya ya dos días de no no creo no hay hay veces que hay presidente que la tienen hecha la tienen hecha previo a si si pero yo creo que demasiado todavía apresurado esa cosa pero algunos nombres saltan a relucir un poco no se ahora por ejemplo en el caso de el que se está sonando para gobernador del banco central casi seguro que se sea Pedro Silvelli si ha trabajado ahí claro claro si porque yo trabajaba William yo era servidor público antes de venir aquí yo duré 15 años trabajando en el sector público o sea yo mucha de esa gente que suenan ahí yo lo conozco porque trabajaban también dentro del sector público pero pero por lo menos el que preparó la lista conoce los nombres de los puestos si 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 no no puede ser que hay unos nombres y ahí faltan y ahí faltan instituciones como la superintendencia de seguro porque hay porque hay ministros hay ministerios que son también inferiores que no esos son los más principales si pero vamos vamos a esperar vamos a esperar porque como así como tú dices yo también tengo dudas de muchos de los nombres que están ahí pues muchas gracias muchas gracias muchas gracias Giovanni ok ok bueno vamos a esperar a ver si son especulaciones y de eso se va a estar hablando mucho todos estos días no sé si Luis Abinader va a utilizar el estilo de algunos presidentes que anuncian por adelantado su gabinete o si él va a esperar para anunciarlo el día que tome posesión con los decretos oficiales todo eso pues habría que esperar a ver qué va a pasar pero ya comienzan a especularse y nosotros pues nos hacemos eco de todos estos nombres porque ustedes saben que son nombres de gente ligados a eh ligados a a lo que a lo que es el partido de gobierno el PRM entonces o el partido que va al gobierno que es el PRM y todo esto pues eh hay que esperar a ver qué va a pasar en los próximos eh días ¿por qué? porque será desde hoy que comenzar va a comenzar el eh el gobierno el nuevo gobierno a seleccionar la gente que va a trabajar en la administración pública con Luis Avilader bueno tengo una llamada telefónica por aquí saludo buenos días que nos habla y de dónde muy buenos días muy buenos días muchas bendiciones para usted amén eh muchas bendiciones yo le quiero hacer un aporte para la objeción que usted necesita ah pues mire vamos a hacer lo siguiente usted me va a dejar un mensajito por whatsapp y yo por ahí le voy a mandar todos los detalles de cómo usted podría enviarnos ese aporte dígame su nombre mi nombre mi nombre es Terezo y es yo siempre día y noche lo estoy conectado con usted entonces Terezo y es lo que se está refiriendo es a una colecta que estamos haciendo para comprar correcto un nuevo un nuevo equipo de sonido para el canal y debo decir que nosotros hacemos esto así porque este canal ustedes saben que no recibe no recibe dinero del gobierno ni de ningún sector que quiera manejarlo no lo sé yo sé y el tiempo yo soy otra y el tiempo oiga desde el que usted estaba con Triforio ay con mi amigo Triforio que estaba por cierto anoche me anoche desde el que usted estaba con Triforio anoche me llamó la la búsqueda de de los desaparecidos el hacía no lo que la hago todavía todavía se hace eso es el programa el puerto pues mándeme el mensajito por whatsapp que por ahí yo le mando a decir cómo puede hacer el reporte muchas gracias muchas gracias y los señores esa y otra cosa no le den a cosas que estén diciendo ni nada que nadie va a hacer nada nadie va a hacer muchas gracias muchas gracias muchas gracias muy amable caballero muchas gracias por su consejo muchas gracias saludos buenos días que nos habla y de dónde que hubo javier cómo está la situación dime dime de pedro botello compañía y a la romana bueno bueno pedro botello ganó lo único que nos lamentamos que viene un tipo de la jamistal ahí del prm tal iván silva y los romaneses se volvieron los que votaron por él y el tipo no sé por qué tú sabes por qué porque estaba muy repartido el pastel en la romana o sea cuando tú cuando tú examinas cuando tú examinas la boleta de de la romana a a senador te da cuenta que en la romana habían de todos de todos los partidos todos los partidos querían 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 la senadoría de la romana y no había una unidad entonces cuando tú ves lo que pasó allá pues eso está claro mira la boleta la boleta tiene el 44% lo sacó el prm el 31% lo sacó eh Fran Martínez de el partido reformista y aliados verdad el 21% lo saca la senadora actual que es la senadora de el PLD Amaril y Santana 1.36 lo sacó eh el PRD que también tenía su candidato o sea que había una división en la romana y esa división provocó que ganara ese candidato del PRM que dicho sea de paso es una muestra señores de que la gente vota por el partido que se pegó hay un partido que está sonando y tiene un candidato presidencial bueno la gente va y marca ese ahí está la muestra en la romana eh no también quería aportar si los mexicanos tenemos problemas con eso porque ahora le dimos el poder total a esa tallota y no es que a mí me gustaba su Gonzalo pero él también pero lo que quería aportar ya definitivamente era mira con la decepción tan grande que hemos tenido con Ramsey y Trovillo que ese tipo ya se me salió de adentro a mí me dolió el alma pero con eso mismo que le hizo usted eso me dolió pero el punto es que ya no hay oposición eso es un problema porque ya no hay nadie que le diga algo ni va a haber oposición política para las próximas elecciones mira el problema de la oposición es bien claro y yo no sé si tú recuerdas que yo hacía esa observación desde antes de que no iba a haber oposición para Luis muchísimas gracias muchísimas gracias por tu aporte desde la romana saludo saludo buenos días quien nos habla y de donde ediciones Wilmer Wilmer Lorenzo San Cristóbal dime Wilmer estoy contento le digo por qué por qué nos libramos del Pachá ya el Pachá se programa va a caer al suelo yo juro que el gobierno va a caer al Pachá ahora déjame decirte déjame dar tu consejo Wilmer esperemos a ver tú sabes por qué porque hay gente que no son de ningún partido que son arribista y cuando sube uno de una vez le buscan una vuelta le buscan un lado consiguen un amigo y con ese amigo suben y se pegan en el gobierno y yo decía y yo decía ayer y lo repito ahora que muchas de las bocinas del PLD usted usted la verá siendo bocina del PRM porque ese es su trabajo ser bocina y tú lo verás tú lo verás que cambiarán ahora ahora en el caso en el caso oye pero se supone que todas esas botellas se van a quitar se supone se supone se supone tanta tanta nieca habló Abigail Soto y la hija de la Tora ahora si Abinader tuviera vergüenza el Pachá fue el primero que saliera de Colvisión no porque Abinader no es el dueño de Colvisión no es el dueño de Colvisión pero lo que lo mantenían eran los pelederistas al Pachá pagándole viaje caro y esas supuestas ayudas sociales a él y al Dalton Berry es para afuera que van bueno ese es el problema de servir a los gobiernos muchas gracias muchas gracias ese es el problema de cuando usted le pone cuando usted se pone a servirle al gobierno en ese momento le va a ir bien le va a entrar mucho dinero pero entonces cuando usted cae en la posición se le hace difícil porque manejando toda esa cantidad de dinero miren lo que nosotros tenemos que hacer aquí decirle a la gente miren nosotros tenemos que comprar una consolita una consolita que con todos los asesorios nos va a costar ochocientos y pico de dólares pero nosotros no producimos el dinero ni tampoco nos da nadie nada señores yo a veces estoy muerto de risa con la protección que nos hace Dios a nosotros porque usted ve que nosotros aquí pedimos para hacer algo y nunca 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 en ninguna de las cosas de las peticiones que hacíamos nunca nos llegó directamente nada nada un señor que se llama Ramfis ni del grupito que le rodea ni un centavo nunca ni siquiera porque eran colectas públicas que se hacían y eso eso es parte de la protección que Dios nos tiene porque imagínense ustedes con este inconveniente que se ha dado ahora que esa gente hubiesen aportado algo de dinero a este canal estuvieran echándonos en cara eso sin embargo Dios nos cuida tanto que hasta de eso nos libra y sin embargo yo veo gente de ese grupito de ese grupito que se sirvió tanto de este canal decir que William estaba vendido con fulano con fulano con fulano señores si yo no estaba vendido con ustedes nunca lo he estado con nadie y ustedes saben que yo no acepto eso de que fulano me va a dar tanto para que diga esto ustedes lo saben por eso es tan difícil manejarme porque no y hay cosas hay cosas que a mi me gustaría que sean los actores que la cuenten que no sea yo que sean los actores que la cuenten para que ustedes sepan como se maneja como se maneja con ética un canal de televisión miren cuando yo le hice la última entrevista que le hice a Juan Cohen la joven que maneja o que manejaba la ese asunto de las entrevistas y todo de Juan Cohen una joven extraordinaria con muchas condiciones con un valor humano tremendo me dijo William nosotros supimos que tú estás haciendo que él tiene que comprar un equipo una cosa nosotros queremos hacer un aporte y yo le dije no no pero yo no cobro para hacer entrevista y yo no 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 es pagándote por la entrevista si pero yo no cobro para hacer entrevista yo le hice la entrevista a Juan Cohen y yo nunca me atreví después de esa entrevista a llamar a esa joven y no le he llamado más y ahí está ella detectivo no le ha llevado más ¿por qué? porque hizo un ofrecimiento y yo no me gusta ligar lo que es la información con esos aportes y sale de ella decirme que ellos quieren hacer un aporte sin embargo yo no no pretendo ni quiero ni quiero entrar en ese tipo de aporte porque si uno quisiera uno lo hiciera y no hay ni que hacerlo público llama a cualquier dirigente de esos importantes de un partido le dice hola no mira necesito un aporte para esto y para esto y de una vez le llega y ellos estaban haciendo ese esa oferta de ese aporte a cambio de algo no no porque la entrevista yo como que la se la iba a hacer y la hice pero eso para que ustedes vean como uno maneja con con un criterio de cuidado las cosas y estoy contando interioridades de detallitos que se dan que los actores están ahí y cualquiera le puede preguntar pero es muy fácil usted decir por ahí que fulano está vendido y yo muerto de risa aquí porque eso me da oportunidad de decirle al otro que es un hablador saludos buenos días que nos habla y de dónde buenos días señor william Dios le bendiga amén feliz como está la vida por ahí hermano gracias a dios estamos bien por aquí un día muy bonito gracias a dios qué bueno qué bueno adelante félix yo quería hacerle un pequeño aporte que me hacía el favor de mandarme la información por whatsapp pues mándeme un mensajito por whatsapp félix que yo cuando termine el programa se lo mando mándeme un mensajito por whatsapp para que no se vaya a olvidar ok pues yo le le mando un mensajito una otra cosa señor william yo estoy mirando yo siempre lo sigo usted en su programa y veo que usted ha cogido muy a pecho eso de Ram usted es un hombre cristiano no crea no crea que nos hemos cogido a pecho vamos a tratar de disminuir todo ese tema y de sacar eso pero todavía nos faltan algunas cosas que tenemos algunas entrevistas que vamos a hacer cosas pero en términos generales vamos a sacar ese tema porque anoche me estuvo llamando mi amigo Juan Cruz Triforio y me decía william te lo había dicho te lo había dicho que no le de tanta oportunidad a ese señor le decía Triforio anoche con razón porque es verdad que me había llamado y me había dicho eso pero siempre me he seguido desde esa época desde que estaba con Triforio siempre he seguido Bueno pues muchas gracias muchas gracias mándeme el mensaje mándeme el mensaje me gustaría que dejaron olvidar eso un poco así ya usted sabe eso son cosas quizás Ramfi ni siquiera esté hablando ahora que los seguidores de eso no no pero el problema es ese el problema es ese que usted cree que somos seguidores ese es el problema que tenemos que es donde yo quiero llevarlo a ustedes a que sepan con qué clase de personas estamos lidiando pero está bien mándeme el mensajito que yo le contesto y muchas gracias muchas gracias por la sugerencia que es donde yo quiero hacerlo llevar a ustedes es que se sienten a reflexionar con qué clase de personas están bregando y si es una persona que es capaz de hacerle eso a un periodista que desinteresadamente ha estado proyectando su figura y su proyecto ¿qué le haría a otro? eso miren yo mismo estoy en shock y hasta yo y estoy estoy pidiéndole a Dios que me trase el camino sobre este tema porque yo no quiero y no he querido nunca cogerlo de manera personal pero sí quiero que la gente conozca con qué clase de gente están tratando y que la doble cara no es buena que eso es lo que pasa en muchos aspectos que hay gente que tiene dos caras una cara para aparentar una cosa y la otra es la realidad de lo que es bueno pues rápidamente vámonos al próximo tema que el programa se ha se ha extendido el PRM tendrá mayoría en el Senado pero esa mayoría que tendría el PRM en el Senado no sería una mayoría tan absoluta como la que tenía el PLD que en el Senado solo habían tres opositores todos los otros eran de el gobierno ahora va a estar un poquito más repartido van a haber representantes de el partido que está en el gobierno que es el PLD y vamos a tener también en el Senado representantes de el grupo de Leónel Fernández hay uno de los de Leónel Fernández que sería del partido reformista que es el amigo Ramón Rogelio Genao pero también tendremos tendremos en ese grupo algunos algunos que serán que serán del PLD pero que en realidad son son de Leónel Fernández porque tenemos el caso de Felipe Bautista y tenemos el caso de Dionis Sánchez que están como en el PLD pero que en realidad son de Leónel Fernández entonces eso le daría fuerza a Leónel Fernández entonces ahí están los senadores que va a tener el PRM que sería el de el de Atomayor el de Monteplata el de la provincia de Santo Domingo y el del distrito nacional el de Samaná Sánchez Ramírez Monseñor Noel la provincia Duarte María Tenida Sánchez Espaillat bueno en Santiago quítelo quítelo del PRM porque es de Dominicano por el cambio el de Santiago no es el PRM es el partido Dominicano por el cambio también tendría el PRM representante en Valverde Puerto Plata Montecristi Barahona y Azua en tanto que el PLD de Eva Oruco que tiene el el PRM porque el PLD tiene a Barahona Pedernales Independencia San Juan Elías Piña y San Pedro de Macorís pero de esas dos provincias hay que decir que son de Leónel Fernández entonces señores Leónel Fernández se quedaría con la Alta Gracia San Cristóbal San José de Ocoa La Vega Hermanas Miraval La Vega es del partido reformista Hermanas Miraval Santiago Rodríguez que lo ganó ahí Antonio Marte y con el caso de Dajabón esas provincias fueron ganadas por seguidores de el expresidente Leónel Fernández el PRM tendría una mayoría pero la oposición con Leónel Fernández a la cabeza tendría una buena representación pero es una oposición que está aliada al partido de gobierno o sea que no habrá grandes opositores ahí saludos buenos días que nos habla y de dónde disculpe Giovanni de nuevo de Italia diga Giovanni William en respecto de la llamada que usted decidió ahora usted no tiene que bajarle nada al tema de Ramp usted está haciendo bien usted está haciendo un bien al país porque los políticos con doble cara se tienen que denunciar porque si este señor llega con esa actitud de la presidencia de la república que sea este era peor que el abuelo Giovanni tranquilo tranquilo Giovanni que si hay una cosa que Dios me ha mostrado es que ese señor no llega ni a segundo alcalde muchas gracias muchas gracias muchas gracias Giovanni en eso si estamos claro hay cosas que Dios que Dios se la va poniendo en su puesto y esa es una ya el tiempo de boom de él pasó su estrellato pasó eso es como cuando un cantante pega un tema musical que el tema está súper pegado y la gente dice pero este cantante si está bien y está bien y dos o tres meses después te ve y nadie se acuerda de ese cantante pegó un tema y pasó a la historia el tema pero él se quedó eso está pasando eso está pasando con ese señor pasó a la historia se fue de una vez y acabó acabó con su carrera porque tenía dos caras y la gente descubrió una cara oculta la cara oculta que estaba negociando con el PRM y que no quería que la gente lo supiera pero la gente lo descubrió y ahí es que está ahí es que está el problema ahí es que ha estado la discusión de todo que a la gente se hace cuenta pues la gente la recabora cabulando y qué pasó por qué por qué tú te fuiste a negociar a escondida con este gobierno o con este partido pero ay señores dejemos eso hablemos de otra cosa mejor señores hay un tema que yo no quisiera que yo no quisiera que se quede así que le echen tierra y dejaran eso así porque van a llegar los próximos cuatro años y van a haber elecciones otra vez y nos vamos a encontrar con el mismo tema que tiene que ver con el dislocamiento del padrón aunque el PRM no le puso caso a eso y dejaba eso así porque ganaba como quiera eso no debe suceder más en este país cada dominicano debe tener las garantías de que puede ir a las urnas y expresarse y no que pase lo que pasó que miles y miles de dominicanos no pudieron ejercer el derecho al voto eso señores es algo que no debe suceder más en este país que no debe suceder más aquí debe organizarse ese padrón cuestión de que usted esté claro no el día de las elecciones sino uno o dos años antes que usted sepa que usted vota en tal sitio en tal colegio que usted puede ir confiado de que usted está en la lista para votar pero eso hay que resolverlo ahora y la dirigencia política no debe tapar ese ese tema debe sacarlo a colación para que la junta corrija ahora esto del deslocamiento pero además deben los partidos políticos influir para que la junta corrija lo que son los casos de suplantación de identidades que hay muchísima gente confrontando serios problemas en estos momentos porque su identidad ha sido traspasada a otra persona y entonces ahora ellos no tienen cédula no tienen cómo hacer valer su derecho y en la junta le ponen muchísimas trabas esos casos debe la junta resolverlos ya esos casos de suplantación y debe darle prioridad al dueño del documento no darle prioridad al que está usurpando como ha sucedido generalmente que los que tienen la cédula falsa son los que tienen prioridad en la junta central electoral eso hay que corregirlo hay que corregirlo ya eso está afectando a miles de personas y no hay nadie que se conduela ni que hable de eso y yo creo que llegó la hora que llegó la hora de que se afronte este tema con responsabilidad de que los partidos políticos se metan en esto y vayan a la junta y vamos a tratar de limpiar el padrón a tratar de que la gente que tiene problemas por suplantación se le pueda buscar una solución y que se haga de manera rápido y sencillo que no se le complique tanto la existencia a la gente para una gente va y dice pero vea acá yo vengo a buscar mi cédula y que la tiene otra gente de una vez hay que resolverle a esa gente no es ponerlo a dar viaje 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 miren hay mucha gente que ha pasado muchísimas crujías para poder para poder obtener su cédula su cédula y esto es muy pero muy grave señores ojalá ojalá que se interese el gobierno por esto del deslocamiento el nuevo gobierno que estuvo afectando a muchísimos ciudadanos que no pudieron votar principalmente en el exterior y que el próximo gobierno tome en cuenta a la gente del exterior que lo tome en cuenta no para que paguen impuestos solamente sino para asistirlo ojalá ojalá que puedan esas autoridades tomar en cuenta a la gente de la diáspora bueno señores los casos de coronavirus siguen incrementándose en república dominicana ya van 804 muertes por coronavirus en el país esto es de mucha preocupación y aumentando y con la preocupación de que en unos 8 o 10 días van a salir los casos que se produjeron por la campaña en el final y las elecciones eso mueve a preocupación durante este periodo vamos a esperar que se pueda que se pueda controlar este malestar en el país mientras tanto cada dominicano tiene la responsabilidad de salir a la calle con su macarilla de tratar de mantener el distanciamiento y de protegerse señores si Dios lo permite nos vemos esta noche en el programa en política aquí gracias muchas gracias por su sintonía recuerden que aquí siempre tenemos informaciones frescas desde que tengamos los datos con nombres y apellido de los diputados pues estaremos en contacto con ustedes para darlo a conocer gracias por su sintonía entretenimiento música mensajes la palabra de Dios consejos sanos para tu corazón noticias entrevistas lo que tu mente necesita en un lugar solo lo puedes ver el puerto el puerto el puerto que une la familia el puerto que une la familia el puerto